hola bienvenidos a give it to god o dáselo a dios traducido hoy quiero compartir algo contigo un poquito diferente y es la manera como podemos cada día es la manera como podemos cada día tener un tiempo de emocional tiempo de reflexionar de meditar un poquito sobre la palabra de dios y solamente voy a referirme a un solo versículo tú también lo puedes hacer en tu casa y es bien fácil escoges un solo versículo en este caso tenemos el versículo salmo 103 5 y dice de la siguiente manera tú eres quien llena o sacias de bien mi boca y me rejuveneces como el águila quizás el día de hoy estás esperando o buscando esa fuerza sobrenatural que no está en ti y que la necesitas y que la anhelas y que de verdad la deseas deseas tener esa fuerza para continuar adelante porque quizás piensas que no puedes más sin embargo la palabra de dios hoy te dice que dios es quien puede saciar tu vida tu ser y darte esas fuerzas así como las águilas puedes te invito ahí donde estás en tu casa quizás puedes buscar un cuadernito de notas y hacerlo también en tu casa yo voy a hacer mis propias notas y te invito a que tú también hagas tus notas referiéndose referido o referente a este versículo este versículo me llena de fuerza me llena de ánimo de aliento porque no es un versículo que viene de un ser humano ahí viene del todopoderoso dios que creó el cielo y la tierra y todo lo que hay acá en este mundo y saber y entender que esa fuerza proviene de él me ayuda y me anima y me alienta a seguir adelante así es que con esta palabra puedes escribir sea una petición sea lo que estés necesitando en este momento anota la fecha del día en que estás escribiendo este devocional va a ser tu devocional personal donde quiera que estés este devocional que puede pensar y meditar en dios pedirle lo que anhela a tu corazón eso que tanto quieres pedírselo en este día y haz tus propias notas yo voy a hacer la mía la voy a compartir contigo querido dios gracias por darme nuevas fuerzas gracias por rejuvenecer mi vida así como las águilas así como las águilas dame valor cada día para caminar con fe dame dame las fuerzas para afrontar los gigantes de mi vida sé tú mi roca fuerte mi roca fuerte mi escondedero gracias gracias por sostener mi vida gracias por tu aliento te amo te amo señor jesús con amor luz algo así también tú puedes hacer decir en tus propias palabras hoy puedes decir en tus propias palabras a ese creador a ese dios fiel decirle cómo te sientes lo que anhelas cada día escribe la fecha inclusive la hora si así lo deseas y espera en él hoy yo tuve quizás un poquito más de gratitud y le pedí a dios valor pero quizás en tu caso tú anhelas que dios haga algo por ti que dios cumpla una promesa que te prometió algo que quizás tú estás esperando hace mucho bueno lo que sea que tu corazón anhelas hoy puedes pedírselo a él con fe el único requisito es tener fe y sin dudar así que aprovecha este día medita en la palabra de dios que es fiel y que nunca vuelve vacía que dios te bendiga mucho y que dios te dé la fuerza en cualquiera sea la situación que estés pasando para continuar adelante con fe y sin dudar dáselo a dios que dios te bendiga y sin dudar y sin dudar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.